Hola, el aglomerado y la madera maciza son dos de los materiales más utilizados en la fabricación de muebles. El aglomerado es un material compuesto de partículas de madera unidas con resinas sintéticas. Es económico, resistente, versátil e inmune a las plagas. Aunque su aspecto y textura en crudo no se asemejan al de la madera natural, los acabados y cubrimientos actuales hacen que nada tenga que envidiarle a ella. La madera maciza es un material natural y duradero que ofrece una belleza temporal y gran sensación de calidez y calidez. Es resistente y puede soportar temperaturas extremas, pero es más costosa que el aglomerado y requiere cuidado y mantenimiento para evitar daños por humedad y planes. Ahora, eso de que el aglomerado para muebles es un cartón es totalmente falso. Aunque el cartón también se usa para fabricar muebles, no se compara con el aglomerado en cuanto a variedad, presentación, durabilidad y resistencia. Los aglomerados actuales, si se usan adecuadamente, pueden tener la misma resistencia y durabilidad que la madera maciza, con la ventaja de que se dejan pintar y forrar con infinidad de colores y texturas, que incluso a veces hacen que un buen conocedor los confunda a simple vista con la madera natural. Y hay un asunto que sí debe quedar claro sobre el aglomerado. Es el material para muebles del futuro, ya que la madera maciza es cada vez más costosa y las tendencias ecológicas mundiales harán que éste sea cada día más utilizado. En resumen, la elección entre aglomerado y madera maciza dependerá del presupuesto, del tipo de mueble y de las necesidades y el gusto de cada persona. Ambos materiales son excelentes. Ambos son durables, bonitos, manejables y muy resistentes. Bien usados y bien terminados, tanto la madera como el aglomerado pueden ser el material perfecto para cualquier nuevo, cualquier espacio, para cualquier hogar.